Hola y bienvenidos, hoy les traigo un breve adelanto de un video que voy a publicar en algunos días más sobre un comparativo entre dos CPUs, el AMD Ryzen 5 2400G y el AMD Ryzen 5 1600, ambos acompañados de una tarjeta de video AMD RX 570. Los sistemas se probaron con los mismos componentes a la misma velocidad, ambos overclockeados a 3.9 GHz. Les dejo ahora con 3 benchmarks, comenzando con el Formula 1 2018, siguiendo con el Ghost Recon Wildlands y finalmente el Grand Theft Auto V. Espero les guste este adelanto y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!